¡Wow! 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 ¡A ver, a ver! ¿Qué creen que acabo de descubrir? Hay trampa para tener pompis, señores No, 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 chécale ahí, chécale ahí ¡No, no! ¡Qué! Y del otro lado, mire ¡No, no! ¡Qué! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ve, ahí está! Mira, es como si yo le pongo acá, y le pongo acá ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Bájale, bájale! ¡Ayúdame! ¡A ver, a ver, a ver!